Clefable, un encantador y tímido Pokémon muy raro de ver. Corre y se oculta en cuanto siente que viene gente. Protege bastante bien su propio entorno. Es una especie de hada, raramente vista por los humanos. Con su fino oído, puede percibir sonidos muy lejanos. Suele habitar en lugares silenciosos, lugares tranquilos. Se sabe que le encanta pasear por los lagos en tranquilas noches de luna llena. Pero, ¿os habéis preguntado qué pasa cuando un Clefable muere? Todo ser tiene oscuridad en su interior, y si no la expulsa, no puede morir en paz. Esa oscuridad se hace llamar Gengar. Los Clefable, que en vida fueron maltratados por sus entrenadores, una vez muertos, buscan venganza. Buscan hacerles daño, no dejarles vivir, atormentarles hasta volverles completamente locos. Buscan meterse en sus pesadillas. ¿Quién mejor que Gengar para arrebatarte el alma desde los sueños? ¿Dormiréis bien hoy?